Sostiene el reconocido abogado que el Ministerio Público que representa Ángel Darío Tejeda Fabal ha venido trabajando de forma ejemplar. Veo últimamente que no hay nada de quejas, pero sí le aseguro que el Ministerio Público encabezado por Ángel Darío Tejeda y Armando Pimentel han jugado un papel muy estelar y a mí me conta decirlo porque sé de casos donde esa fiscalía se ha interesado tanto en conocer los procesos que hasta han hecho llamada al jefe directamente o director de la Policía Nacional y tú ves que no existe esa negligencia como anteriormente existió, o sea que es un tribunal colegiado también que está ardía. Entiende que se está ante la presencia de jueces serios y de una fiscalía que cumple con sus obligaciones por lo que saludó la conducta que asume el tren judicial de la provincia. Pero en cuanto a la fiscalía de la provincia de Peravia y demás tribunales, usted va al tribunal menor es tan ardía. ¿Va la fiscalía a requerir cualquier documento? Están ardía. O sea, yo diría que la justicia no es como dijo un gran personaje en los años 70 y 90, que la justicia era un mercado y esa etapa está totalmente superada. Gracias.